Cuando en mi amor despiertas mujer todo mi dolor se vuelve placer y siento llegar como bendición la dulce ternura de tu corazón y todo será como lo soñé tenerte en mis brazos de nuevo otra vez volver a vivir volver a querer cuando en mi amor despiertas mujer que el día de hoy que el día de hoy te van a orar Y todo será como lo soñé Tenerte en mis brazos de nuevo otra vez Volver a vivir, volver a querer Cuando en mi amor despiertas mujer 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 Gracias por ver el video.